Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a tener una charla con mucho estilo. Vamos a hablar sobre CSSinJS, concreto sobre estilos en React con Style Components. He dividido la charla en dos partes. Vamos a ver la evolución sobre el uso y el mal uso de CSS hasta llegar al famoso CSSinJS. Y la segunda, sobre por qué utilizar Style Component y vamos a ver cómo desarrollar componentes con estilos y ver la performance y el desarrollo ágil que nos va a proporcionar desarrollar con Style Components. Bien, pues yo soy Juan Carlos Ruiz, soy un front-end developer en PC Componentes, aunque también me llaman el chico de los estilos. Bien, vamos a comenzar con la primera parte de la charla, que sería conocer el panorama actual del lenguaje. Bien, sé que este GIF es un poco viejuno, aunque no me gusta siempre la forma en la que se aplica, porque al final siempre se habla de que CSS está roto, tiene un problema. Y yo realmente no lo considero así. Al final que tiene aquí realmente un problema es Peter, que no conoce o no sabe utilizar CSS o realmente no conoce las carencias y el mal uso que está haciendo de este. Al final como desarrolladores tenemos la obligación de conocer el lenguaje y hacer un mal uso, o sea, y hacer un correcto uso de este. Al final pues también la tecnología nos ayuda a resolver problemas o carencias que pueda tener mal uso del lenguaje. Y sobre todo quiero enfatizar esta parte porque es uno de los enfoques de la charla. Bien, vamos a ver los problemas frente a un mal uso de CSS y las consecuencias más comunes. Al final, herencia y cascadas son términos que están conectados, pero si no los terminamos correctamente podemos tener seguidos problemas de arquitectura. Sobre todo la cascada que entra dentro pues la importancia de nuestras reglas, la especificidad y el orden de la declaración de los elementos. Y en este caso quiero hacer referencia a la especificidad que no es más que el peso de un selector que tiene al aplicar sus propiedades. La especificidad pues se calcula dependiendo del tipo de selector y asignando pues un valor numérico. Simplemente pues tenemos elementos y sudoelementos como un div al que le aplicamos un valor numérico que sería 1. Este elemento tendría un valor especificidad de 1. Una clase tendría un valor de 10. Entraría dentro del valor de clases atributo y sudo clase. Un vator con una sudo clase con su joder tendrá un valor de 20. Y luego pues un alisamiento de un div con un elemento, una clase y una sedu clase pues tendrá un valor de 121. Una especificidad pues demasiado alta. Al final pues esta sería la forma correcta de destilizar un elemento. Pues una clase asignada a un elemento haciendo referencia a un button. Obviamente esta es la forma correcta pero no siempre es así. Al final pues nos encontramos en nuestra aplicación, nuestros proyectos pues esta forma. Al final pues son clases sin sentido, una clase button, una clase de forma cortada btn, una clase en otro idioma, una clase link haciendo referencia a un button sin sentido o incluso una clase mal escrita en otro idioma. Al final pues tenemos que hacer refactorización de esas clases, hacer el concepto de declaración de nombre de clases, especificidad. Esto al final se vuelve el problema. Y sobre todo cuando nos encontramos selectores con una especificidad enorme. Incluso me he encontrado veces que a ciertas propiedades se le han declarado un important sin saber muy bien por qué. Simplemente porque te da seguridad y porque pueda venir otro desarrollador y no quieras que se sobreescriba ese estilo. Al final esto pues a simple vista puede parecer muy flexible pero si no dominamos esos conceptos puede ser muy peligroso. Al final estamos generando una estructura y base de código muy sostenible si no se controla. Bien, esta es la estadística CSS de una web random. No es de las peores que he visto pero sobre todo quiero hacer mucha incambia al CSS no usado que es un 75% que es bastante importante. O sea de todas esos bytes que estamos descargando solo estamos utilizando un 25% generando grandes problemas de performance. Y estamos teniendo una declaración de 6500 selectores cuáles de ellos son 420 IDs. O sea una especificidad super enorme. Y aquí podemos ver la gráfica de especificidad. En una arquitectura saludable de CSS la gráfica de especificidad no debería sobrepasar los 30 o 40 puntos haciendo referencia a 3 o 4 anidaciones por máximo. Podemos ver que en esa parte de la gráfica pues tenemos un montón de ideas que rondaría el valor de 100 o 150. Y en el punto álgido de la gráfica pues tenemos una especificidad super elevada. Al final pues son síntomas de una mala arquitectura y un mal uso del lenguaje obviamente. Y al final pues mantener la consistencia de tu aplicación o tu arquitectura a nivel de estilo pues puede conllevarte más de un quebradero de cabeza. Por lo tanto pues podemos considerar que un mal uso de la herencia cascada en concreto la especificidad pues generamos una arquitectura insostenible. Al final es muy difícil mantener a nivel de estilo tu aplicación desarrollando ese tipo de selectores y anidavientos. Bien, vamos a ver ahora cómo ha ido evolucionando el uso del lenguaje y qué soluciones y propuestas han ido saliendo para hacer frente a esos causantes de los problemas. Bien, pues con la aparición de los preprocesadores dentro del ecosistema CSS pues ya estábamos admitiendo que CSS tiene unas carencias, ¿vale? Carencias que estos prepros pues ya intentaban eliminar. Al final con preprocesadores pues podíamos utilizar variables, mixings, funciones, entre otras cosas. Al final puedes compilar múltiples ficheros para generar para generar estilos e incluirlos dentro de la arquitectura. La verdad es que supuso una gran evolución. Al final estas features gracias al Scruton Property las tenemos disponibles de forma nativa. Al igual que con los preprocesadores como por CSS y autoprefixer pues podíamos incluir vendor prefixing de forma automática y optimizar la salida de nuestros CSS. Aun así esto no resolvía el problema de construir bien nuestra arquitectura. Nos ayudaba a escribir buen CSS pero no resolvía esos problemas. Y a raíz de ello pues surgieron metodologías de arquitectura. Al final no es más que un patrón en cual seguir en el que ponernos todos de acuerdo. Y metodologías como BEM en el que necesitamos tener una coherencia de nomenclatura de clase que sean fácilmente de leer y entender. Os supongo que la mayoría de aquí conoceréis BEM. Es una metodología en la que se basa en bloque elemento modificador. En la que se hace en una clase por ejemplo button, su elemento icon y su modificador secundario. Y es muy sencilla de utilizar. Y luego a nivel de arquitecturas pues podemos encontrar IT CSS o Object Oriente CSS. Que al final las arquitecturas pues nos ayudan a estructurar toda nuestra base de código y que sea muy escalable. Y al final pues no es más que un árbol de directorio donde incluir nuestras hojas de estilo. Esta en concreto pues se basa en la especificidad y el alcance global de nuestros estilos. En la que incluimos de menor a mayor especificidad y el alcance de nuestros selectores. Bien. Pues surgieron los componentes. Pues framework como Angular, MB, React, Vue, Svelte. Podemos estar nombrando framework de Javascript continuamente. Y al final pues es la consecuencia más lógica de construir interface. Tratarlas como pequeñas unidades para construir luego vistas más complejas. Y al final pues el enfoque de nuestros estilos cambió por completo. Dejamos de utilizar mucho más la cascada. Junto con los anidamientos y la especificidad. Y ahora estamos enfocados al desarrollo de estilos para componentes. Bien. Finalmente llegamos a famoso CSS InJS. Primero voy a explicar lo que no es CSS InJS. CSS InJS no son inline style. Así que es verdad que las primeras propuestas de CSS InJS, sobre todo con React, incluía estilizar componentes con estilos en línea. Al final esas propuestas se dieron cuenta que no era la forma más correcta de estilizar esos componentes. Sobre todo porque al final cuando escalaba tu proyecto pues era inmantenible. Al final era bastante sencillo de prever. Y bueno pues CSS InJS no significa dejar de escribir CSS. O sea, vamos a seguir necesitando saber CSS. Y obviamente con los procesadores pues tampoco dejamos de escribir CSS. O sea, necesitamos saber CSS. Y ahora sí que vamos a ver lo que sí es CSS InJS. CSS InJS es una propuesta enfocada a componentes. Al final CSS InJS va a solucionar problemas que tiene CSS frente a un mal uso del lenguaje y va a encajar perfectamente con la filosofía de componentes. Vamos a poder tener estilos aislados. Al final en CSS necesitamos escribir selectores perfectamente encajados para escribir nuestros estilos. Y de esta forma pues no tendremos que preocuparnos con las colisiones de clases que afecten a nuestros componentes. Ni tener conflictos entre otros. Y toda la potencia de JavaScript en nuestros estilos. Pues entre otras cosas pues gracias a los import de JavaScript pues podemos optimizar la salida de nuestros estilos y cargar solo el CSS mínimo necesario de esos componentes cuando estén renderizados en una vista. Pues reduciendo así significativamente o casi todo nuestro CSS utilizado. Y bien, pues en este caso llegamos a Style Component. Vamos a ver por qué Style Component y todas las funcionalidades que nos va a proporcionar la librería. Bien. Style Component es una librería desarrollada para React. También la tenemos para React Native. Así que si estamos desarrollando las otras tecnologías pues podemos reutilizar componentes y cargarlas en las dos librerías. Y no cambiar de stack a la hora de estilizar componentes. La verdad es que agiliza mucho el desarrollo. Quiero hacer también mención porque tenemos Style Component para Vue. Aunque bueno, generalmente se suele utilizar con React. No tiene tanta acogida en Vue. ¿Por qué está el Component? Pues porque bien, vamos a poder escribir CSS como si estuviésemos escribiendo en Vanilla. Y vamos a poder soportar todo el CSS que pudiésemos soportar en Vanilla. Hay un gran pensamiento de que en CSS no vamos a poder escribir todo el CSS que pudiésemos hacer con Vanilla. Eso, de cierto modo, es verdad porque otras propuestas, otras librerías de CSS no pueden hacerlo. Pero al final podemos añadir pseudo-elementos, pseudo-clases, podemos hacer animaciones, podemos añadir custom properties, las últimas funciones de CSS, podemos hacerlo. Al final pues con Style Component no trabajamos con estilizado de objetos a diferencia de otras propuestas. Gracias al template literal, entre otras cosas. Vamos a poder añadir CSS global, no solo a nivel de documento. A nivel de componentes, perdón. Al final vamos a tener estilos aislados, es uno de los enfoques de CSS en JS. Vamos a estilizar componentes, enfoque a componentes total. Al igual que con los post-procesadores, vamos a poder tener Vendor Prefixing automáticamente. No nos vamos a tener que preocupar entre la compatibilidad de los navegadores, si fuese necesario. Vamos a tener crítica de CSS automático. Esto es maravilloso. Y vamos a tener la posibilidad de hacer server-side rendering. Y es Plug & Play. Si al instalar la librería puedes comenzar a estilizar tus componentes. No necesitas nada más. Bien. Existen muchas librerías de CSS en JS para trabajar con React. Incluso agnósticas del framework como Afrodite, Radium, JSS, Glamour. Incluso la pasada React.com, que fue la semana pasada. Facebook ha lanzado o ha planteado una nueva librería para trabajar con estilos en React. Que bueno, todavía no ha librerado, pero llegará pronto. Pero la propuesta que ha hecho sigue siendo trabajar con estilos mediante objetos. No es de las mejores propuestas, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona y ver si realmente es una propuesta significativa. Al final, pues, Style Components nos permite hacer todas estas cosas. Y una de las que más me llama la atención es que vas a poder escribir y soportar todo el CSS. A diferencia de que otras librerías y otras propuestas no puedes hacerlo. Salvo otra librería que se llama Emotion. Supongo que si conoces Style Component conoceréis Emotion. Emotion y Style Component tienen las mismas funcionalidades. Las dos librerías se han estado autoalimentando en cuanto a funcionalidades. Emotion al final no podría existir sin Style Component. Al final Emotion nació como una alternativa a Style Component mucho más ligerita y agnóstica del framework. Pero al final en cuestiones de performance están al mismo rendimiento. Y bueno, al final Style Component nació en 2016, Emotion en 2017. Style Component tiene una comunidad mayor. Por lo tanto, mayor documentación y mayores recursos. Y fue una de las primeras en definir esta creación de estilos mediante CSS vanilla y poder escribir CSS de verdad. Por lo tanto, es algo que para mí es algo a tener muy en cuenta. Bien. ¿Qué podemos hacer con Style Component? Pues podemos crear componentes estilizados totalmente flexibles. Vamos a poder tener estilos condicionales y renderizado condicional. Vamos a poder tener extensión de estilos y extensión de estilos de componentes de terceros. Vamos a poder hacer Theme, estilos globales a nivel de documento y una de las partes más bonitas de CSS, pues animaciones. Y para ello, pues simplemente instalamos la librería y podemos comenzar a trabajar. Vamos a ver cómo crear un componente estilizado. Simplemente vamos a utilizar la función Styled. Vamos a crear un componente utilizando la función Styled a la que le vamos a pasar la etiqueta HTML que queremos renderizar. Y gracias al template literal de S6, declaramos todas las propiedades de ese componente. Y simplemente utilizamos nuestro componente al igual que utilizaríamos un componente de React. Y este sería el resultado, un componente estilizado con una sintaxis muy sencilla. ¿Qué nos va a generar en el DOM? Pues ese elemento que hemos declarado con una key única autogenerada, sin tener que controlar la cascada, herencia y especificidad. Y sin colisiones de nombre de clases. Con la propas podemos cambiar la etiqueta HTML o el elemento que podemos pasarle a ese componente. Teniendo flexibilidad a la hora de cambiar ese renderizado. Podemos tener ese button al que le hemos definido que es un anchor. Y con la propas convertirlo en un span con esos estilos, incluso en un botón y acceder a sus propiedades de elemento. Bien, supongo que habéis trabajado con React, habéis trabajado con React RouterDome y habéis utilizado el componente Link. Pues también podemos pasarle, mediante la propas, modificar ese componente y convertir ese botón en un componente de terceros y que mantenga los estilos de nuestro botón. Y automáticamente accederá a sus propiedades. Y de esta forma conseguimos un componente totalmente flexible y listo para usar con esos estilos. Al final, pues es maravilloso. Bien, estilos condicionales. Al final, estamos trabajando con componentes. Esos componentes vamos a tener props. Y para ello, pues, en este caso vamos a pasarle a nuestro componente button una prop primary. Y mediante una ternaria vamos a cambiarle el color de fondo dependiendo si se la pasamos o no. El uso sería componente, le pasamos la prop primary. Y en este caso, pues, renderizamos un botón con un color de fondo dependiendo de esa prop. Obviamente no vamos a estar llenando nuestro componente de ternarias. Para ello, pues, podemos utilizar los operadores lógicos y la helper function de CSS que nos proporciona StileComponent. Al final, la helper function de CSS lo que nos va a proporcionar es tener saltos de sintaxis y que internamente StileComponent pueda procesar esos estilos correctamente y añadir, pues, los vendor prefixing y que pueda añadir la interpolación. Al final, estamos trabajando con un template literal. Si no, le pasamos la prop CSS lo interpretará como un string. De esta forma, pues, podemos hacer renderizado condicional mediante operadores lógicos. Bien, extensión de estilos. Podemos crear un componente input con sus propiedades. Y al final, si estamos creando un componente input, queremos crear un componente textarea. Al final, un componente textarea, a nivel estético de estilos, no deja de ser lo mismo que un input, pero un poquito más altito, un poco más alto y que podamos hacer un resize. Y para ello, pues, simplemente vamos a estilizar el componente input y extender de esos estilos. Vamos a utilizar la misma función StileComponent, pero en vez de pasarle una etiqueta HTML, vamos a extender del componente input. Y gracias a la prop as, cambiaremos ese elemento y le pasaremos un textarea. Y podemos declararlo directamente en la declaración del componente. Y luego, directamente, declaramos las propiedades que queremos sobreescribir y ya tendríamos el componente reutilizable. Y podremos utilizarlo con una declaración de código muy pequeña y tendríamos esos dos componentes. Al final, si luego queremos cambiar los estilos del componente padre, que sería en este caso el input, pues automáticamente afectaría el textarea. Incluso podemos cambiar componentes de terceros. En este caso, he utilizado un componente button de la librería Gromet. Al final, es una librería que te proporciona componentes ya hechos. Pero al final, si lo importamos en nuestro proyecto, pues necesitamos adaptarlo a nuestro sistema de diseño, a nuestros estilos. Al final, igual, stylet del button de nuestra librería externa y cambiamos esos estilos. Bien, Thimming, una parte muy importante de nuestro proyecto. Al final, estamos trabajando con JavaScript. Vamos a definir nuestro tema mediante un objeto. Al final, simplemente son valores de propiedades que vamos a utilizar en el resto de nuestros componentes. Con una clave de valor. Y con Style Component, lo que vamos a utilizar es un ThinProvider que tenemos que grapear toda nuestra aplicación. Ese ThinProvider va a hacer uso del context API de React. Y envolveremos nuestra aplicación con ese ThinProvider y mediante la PropThin le pasaremos nuestro tema. Y en este caso, ya tendríamos acceso a la PropThin dentro de nuestros componentes. Para ello, pues, nuestro componente button, ya podríamos acceder a esa PropThin y declarar esos colores dentro de nuestro Thin. Al final, pues, utilizar el Thin de Style Component, pues, nos puede dar mucho juego porque ese Thin no deja de ser un objeto y podemos traerlo desde una API. Y cambiar la estética de nuestra aplicación dependiendo del usuario o de un grupo de usuarios. Podemos tener la base de datos y modificar toda la estética de nuestra aplicación. La verdad es que puede dar mucho juego en ese aspecto. Y bien, estilos globales. ¿Para qué sirven los estilos globales? Pues, generalmente, va a ser para los reinicios de estilos, lo que comúnmente se conoce como normalize. Para importar las fuentes del proyecto o estilos genéricos en base a elementos. Pues, con Style Component, vamos a crear un componente con la función Create Global Style. Vamos a declarar todos nuestros estilos globales. Importación de las fuentes. Estilizado de elementos. O incluso, si utilizamos Custom Property, podemos declarar variables a nivel de root y utilizarlas a nivel de componentes. Para ello, como estamos utilizando un componente que nos va a generar la función Global Style, simplemente inyectamos ese componente en nuestra aplicación y nos generará en la parte superior del head de nuestra web esos estilos. Y bien, animaciones. Parte bonita. Pues, nos proporciona la función Keyframes. Declaramos nuestra animación. Esta sería una animación simplita. Y la utilizamos en el resto de nuestro componente. Inyectamos esa animación y la utilizamos en el componente que vayamos a declararla. Este es un componente que compone un Grabber, un Item que utiliza la animación. Y esta sería el uso de la animación. Al final, cuando hice la animación, luego entré HBO y vi que era el mismo Loader. Y bien, hasta aquí la parte más técnica de ver cómo se desarrollan los estilos con Style Component. La verdad es que es muy sencillo de aplicarlo y nos da una flexibilidad bastante importante. Y bien, quizás esto también es muy interesante a nivel de performance. Al final, estamos trabajando con JavaScript y todo esto se ejecuta en Runtime. Bien, vamos a ver ahora la gráfica y las estadísticas CSS. Al final, al principio de la charla hablaba sobre las estadísticas de CSS de que era una web aleatoria. En verdad no es una web aleatoria, era la web antigua de Lego. En la que podíamos ver un montón de selectores, los 6500 y el 75% de CSS no utilizados. Esta web no utilizaba ninguna metodología o estaba intentando utilizar metodologías como Beb. Estaba basada en un framework como Angular, pero no tenía una consistencia a nivel de estilos. Ahora están utilizando React, están utilizando Style Component y están haciendo server-set rendering. Esta es la nueva web. El Batman de Lego que tengo en mi casa me lo he comprado yo, no me lo han regalado. Y estas son las estadísticas de la nueva web de Lego. Creo que está bastante mejor que la anterior. O sea, todos sus estilos solo pesan 15k y de todos esos estilos utilizan el 100%. Y solo tienen en esa vista que se llama Homepage 911 selectores sin ninguna idea. O sea, es la comparativa. O sea, es brutal. Simplemente haciendo estilos de una forma muy sencilla con Style Component. Y sobre todo, quiero hacer mucho hincapié en el CSS no utilizado, porque al final con CSS en JS una de las cosas más eficientes es la carga solo de los estilos que estás renderizando en esa vista en concreto. Y esta sería la gráfica específica de la web antigua de Lego, la que era bastante elevada. 352 a 32. O sea, que es brutal. Y aquí en la parte donde más estilos tenemos, más selectores de especificidades es 10. Porque al final con Style Component solo vamos a tener una clase. Luego tenemos clases y seduclasos, como va a ser una clase y su hover. Así que es una arquitectura a nivel de estilos muy fácil de mantener, enfocada a componentes, sin controlar la especificidad, sin controlar la cascada. Al final, si tu equipo no controla o no sabe utilizar esas propiedades, pues es muy fácil de construir esa arquitectura. Pero tienes que saber CSS, eso no hay que olvidarlo. Y al final tu arquitectura está enfocada a la arquitectura de tu aplicación. No tienes que seguir una arquitectura CSS y una arquitectura de tu aplicación. Bien, pues la semana pasada estaba dándole un repaso a la charla y vi un tuit de Evan Jacobs. Evan Jacobs es uno de los miembros del core team de Style Component. Y anunciaba que la versión 5 Release Candidate acababa de salir. Esta versión incluía una bastante mejoría respecto a la versión 4 de Style Component. En la que teníamos un 31% de reducción del bundle. Teniendo ahora mismo solo un 12K que pesaría la librería. Un 22% de rapidez en Clean Size Rendering. Un 26% más de rapidez en aplicación de estilos dinámicos. Y un 45% de rapidez en Server Size Rendering. Al final, Style Component, esta versión 5, se convierte en la librería CSS más completa y rápida que existe. Con un corte en el runtime bastante reducido y con todas las soluciones y funcionalidades que nos ofrece. Final, ¿podemos decir que Style Component es aplicable a todos los proyectos y casos? Pues sí y no. Porque si tu equipo no tiene una experiencia con metodologías, con arquitecturas, pues realmente sí que podéis utilizarlo. Pero si tiene experiencia con metodologías, arquitectura y se siente muy cómodo utilizándolo, quizás no lo necesitéis. Si realmente Style Component soluciona esas carencias, adelante, utilizarlo. Si vais a utilizar una estática, si vais a utilizar una pequeña landing, pues a lo mejor no lo necesitéis. Con CSS Vanilla o con propios procesadores podéis utilizarlo. Si vais a consumir una librería que ya está basada en CSS.js, pues quizás ahí sí que necesitéis utilizarlo. Porque al final vais a tener que extender de esos estilos y Style Component os va a ayudar a resolver esos problemas. Al final, donde realmente Style Component funciona muy bien es en los sistemas de diseño. Al final, si necesitáis crear un sistema de diseño propio para vuestra aplicación o que se consuma de aplicaciones externas, pues en un sistema de diseño basado en metodologías como Atomic Design, con Style Component y Storybook, pues va a encajar perfectamente en vuestro flow. Y pues no vais a tener que preocuparos de los inconvenientes de un mal uso frente a CSS. Sí, por lo tanto, podemos decir que encaja perfectamente en el desarrollo de un sistema de diseño. Y en definitiva, Style Component nace como resultado de cómo podríamos mejorar el uso de CSS resolviendo esos problemas de un mal uso y enfocado a diseñar componentes en React. Así que solo tenemos que pensar en escribir estilos que al final es una de las partes que más nos importa. Muchas gracias. ¿Dudas y preguntas? ¿Las estadísticas de CSS que has generado? ¿Con qué herramienta? CSS stats. Bueno, me preguntan que con qué herramienta he obtenido las estadísticas de CSS a las que he respondido con CSSstat.com. ¿Por lo que has hecho entonces hay que cargar un bundle que se ponga en mediante? Sí. ¿Y que pesa unos 12K? 12K la versión 5. Vale. Entonces, al final mejoras el bundle de CSS porque lo produce, pero por otro lado cargas un poco de ya. Exacto. Me preguntan que para cargar este Component estamos generando más carga en el bundle que generamos en nuestra aplicación. Y obviamente sí. Estamos aumentando el peso de nuestro bundle de nuestra aplicación. pero solventando cierto, compensando con las soluciones que nos ofrece. Hay otras propuestas como Linaria que no tiene coste de ejecución porque al final trabajas con CSSJS pero te compilan estáticos. Es una solución que está cogiendo auge y es una buena propuesta para ver y probar. Además es agnóstica del framework. ¿Cómo se llama? Linaria. Linaria. ¿Crees que uno sea como un 20% del otro tiene que ver puramente con Mystery Components o es como malas prácticas de uso de la primera aplicación en la web de Lego? ¿Qué puedes comentar? Respecto a la... Me preguntan que si las estadísticas CSS respecto a la web antigua de Lego referente a la nueva son por malas prácticas del uso del lenguaje. Totalmente. Totalmente. O sea, pueden haber resuelto esa estética de CSS mediante metodologías o arquitectura. vale, gracias y la que me interesa mucho es relacionada con sistemas de diseño algo bueno que tienes es que se ha diagnosticado el framework totalmente, entonces digamos que escala bien, si tú tienes algo como bien estructurado, una buena arquitectura, pensado en escalado entonces, has puesto el ejemplo justo contrario que quiero dar yo en el que no usarías este component en aplicaciones pequeñas, pero a lo mejor no compensa, pero ¿qué pasa si son muchas aplicaciones o aplicaciones muy muy grandes? Pongo un caso por ejemplo imagina que tenemos ahora mismo 30 aplicaciones que sí que más o menos pueden llegar a usar un sistema de diseño, de las 30 5 son React, los dos tienen otros frameworks, otras ni queremos ver los frameworks que tienen entonces nos viene como bien que tengamos esa base de estilos, por ejemplo o ¿crees que habría alguna forma de hacer un export en Style Components para que se pudiera usar en todas ellas? ¿crees que Style Components es la herramienta adecuada para hacer el escalado de todas estas aplicaciones multi-framework? ¿crees que digamos así? A ver, realmente si nosotros como estamos utilizando Style Components, lo estamos utilizando como una dependencia aparte a nuestro proyecto en React, estamos generando un bundle aparte y lo instalamos como dependencia, entonces agnóstico al framework, lo estamos trasplegando en JavaScript entonces podemos utilizarlo en cualquier framework puedes utilizar este Component para cualquier framework si lo haces de esa forma podrías hacerlo pero si lo vas a utilizar incluido en una aplicación normal no, de todos modos es lo que digo, si no va a tener problema en utilizar una metodología realmente puedes hacerlo con Vanilla ¿qué nombrado de clases genera ese compilado? clases aleatorias ¿cómo nombro yo el marcado con esas clases para luego estilarlas? te lo hace de forma aleatoria o sea, tú trabajas a nivel de componentes no tienes no, o sea me refiero también hay una forma que puedes hacerlo se utiliza para server-seg rendering se hace con un plugin de Babel en el que se inyecta la clave aleatoria y aparte le inyecta también una clave única que nunca va a cambiar que es el nombre del componente más un hash aleatorio que nunca va a cambiar vale, gracias una pregunta más pues para finalizar pues dar las las gracias al grupo de Canarias JS la verdad es que se han currado un eventazo bueno, lo llevan haciendo estos tres últimos años y con lo que cuesta montar estos eventos pues es de agradecer muchísimo y sobre todo es también gracias a los ponentes voluntarios empresas patrocinadoras y también pues especialmente a todos los asistentes que sin vosotros pues tampoco existirían estos eventos así que pues nada más muchas gracias aplausos gracias